sean bienvenidos al vídeo de noticias semanales sección donde presentamos las noticias más importantes del anime sin más comencemos comenzamos con las noticias destacadas comenzamos con que el capítulo final de made in abyss será un especial de una hora de duración la cuenta oficial del twitter del anime made in abyss anunciado que el décimo tercer y último episodio será un especial de una hora de duración la verdad es que puse esta notita corta aquí simplemente para recomendar el anime ya que el prín al principio de la temporada no le tenía muchas esperanzas pero ya se ha convertido en uno de los animes que más espero cada semana si todavía no lo han visto me gustaría que le dieran una oportunidad seguimos y es que crunchyroll tiene planeado doblar anime al español crunchyroll ha anunciado que planea doblar sus animes licenciados a otros idiomas aparte del inglés empezando por el español y también en brasileño portugués alemán y francés sin embargo estos doblajes sólo estarán disponibles en regiones específicas los primeros animes en recibir doblaje al español serán schwarzes merckens llamada kung and the seven weeks y roca no yusha o no se sabe si el doblaje será tanto en español latino como en español de españa así que esperemos más detalles continuamos con el rebook de la nueva película de massinger zeta y es que se llamará massinger zeta infinity la página de la nueva película de massinger zeta anunciado el título oficial de la cinta el cual es de kiyou ban massinger zeta infinity además de esto se estrenó un nuevo tráiler en el que se puede escuchar la nueva versión de la canción original ahora vamos con los animes confirmados y fechas de estrenos comenzamos con el anime de uku holder ya que la obra de ken akamatsu anunció que se empezará a emitir a partir de el 3 de octubre por otro lado el nuevo anime konohana kitan ha anunciado que la serie se estrenará el 4 de octubre asimismo la segunda temporada de log light sunshine se estrenará el 7 de octubre por otro lado se presentó una nueva imagen promocional del anime blend s el cual también confirmó que se estrenará el 8 de octubre el anime kokuhaku jikou linkai renai series se empezará a emitir a partir del 24 de noviembre asimismo el manga asagao to kae san tendrá un nuevo proyecto animado así lo confirmó la cuenta de twitter sin embargo aún no hay detalles sobre el formato de esta nueva adaptación ahora vamos con los vídeos e imágenes promocionales que se pudieron estrenar esta semana comenzamos con la segunda temporada de san gatsu no lion ya que la web oficial presentó un primer teaser de la segunda temporada la serie se estrenará el 14 de octubre y al igual que la primera temporada tendrá 22 episodios seguimos y es que toys factory ha dado a conocer un vídeo musical de glory days canción que actúa como en el vídeo vemos tanto escenas del ánimo original de eureka 7 como de la película continuamos con nueva información para mahou tsukai no yome en realidad un nuevo vídeo promocional que se presentó más una nueva imagen promocional de la serie en el tráiler se puede escuchar un adelanto del opening asimismo la web del filme yamato 2202 ha presentado un nuevo tráiler de la película titulado yunai hen episodio del amor puro por otro lado el anime just because estrenó una nueva imagen promocional de la serie les recordamos que just because se estrenará el 5 de octubre nvc universal anime ha dado a conocer un nuevo vídeo promocional de goshi usa en el que podemos escuchar un adelanto del opening secaiga café ni nashakta asimismo que kaisen sen and vision presentó su primer tráiler oficial le recordamos que el anime se estrenará este octubre más información de himouto umaru shan ya que presentó un nuevo vídeo la web oficial ha dado a conocer un nuevo vídeo de su segunda temporada de anime en esta ocasión protagonizada por kirimotoba anteriormente ya se había estrenado uno de umaru y otro de evina el canal oficial de la editorial ishi jinsha ha presentado el primer vídeo promocional del anime de site que ha fechado su estreno para enero de 2018 por otro lado la página oficial del anime mobile suite gundam thunderbolt está ofreciendo un segundo tráiler de la película resumen bandit flower que se estrenará el próximo 18 de noviembre a nivel internacional para terminar la web oficial de la adaptación a anime de sanrio danxi ha revelado una nueva imagen promocional de la serie y otra con los diseños de los personajes protagonistas y bueno para terminar no haber pregunta de la semana pero si me gustaría que me dejaran su opinión en los comentarios sobre este bloque de noticias sobre estos videos semanales de noticia Me gustaría que dejaran sus críticas sobre cómo se lleva estructurado este video Ya saben que se da primero las noticias destacadas, luego se dan los videos de imágenes promocionales y fechas de estreno Así que no sé si a ustedes les gusta ese tipo de formato o lo ven muy tedioso de tanta información O a veces creen que las noticias las doy incompletas simplemente por dar nada más la fecha de estreno Y les gustaría saber un poco más sobre el anime, una signosis, no sé quién es su creador Así que bueno déjenmelo en los comentarios, yo estaré pendiente Obviamente no le haré caso a todos sino a lo que sea más interesante A lo que aporte en realidad algo para un cambio relevante y bueno para todos Porque tanto para mí como para ustedes Así que yo soy Dar y nos vemos ¡Gracias!